No estaría completa si no hubiera tenido la formación pictórica. La pintura me ha dado muchas satisfacciones. Me he sentido realizada en la vida como mujer y, por otro lado, como mujer que ha podido meterse en el arte con su vida, afirma Maru Covielo. Hija del periodista y pensador Alfredo Covielo, impulsor de la creación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tucumán, Maru Covielo nació en San Miguel de Tucumán. Estudió en el Colegio Santa Rosa y en los años 60 ingresó al Departamento de Artes, donde se formó con destacados maestros como Luis Lobo de la Vega, Alberto Valietti, Luis Luznig, Pompeyo Audiver, Horacio Juárez y asistía a los cursos nocturnos que dictaba Timoteo Navarro. Fue Ezequiel Linares, que llegó a Tucumán al despuntar la década del 60, quien la empujó a no temerle al cambio. El costumbrismo y el paisaje, Covielo pasó luego a una etapa expresionista. Realizó su primera exposición individual alrededor de los 20 años. Las obras de Maru Covielo se vieron en salas y galerías de arte de Santa Fe, en Rosario, en Santa María de Catamarca, en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, en San Salvador de Jujuy, en Asunción del Paraguay, en Río Cuarto Córdoba y en San Miguel de Tucumán, entre otras ciudades. La pintura desde mi temprana edad como pintora ha sido siempre el hombre, primero el hombre universal y después se ha ido achicando al hombre de nuestra zona y especialmente a la zona de los valles y especialmente a la zona de Fuerte Quema. En oportunidades anteriores nos hemos referido a los méritos y valores de la labor plástica de este artista, que es, indudablemente, una de las personalidades representativas del arte argentino del siglo en el norte del país, cuya obra ha superado los límites de la provincia y ha sido recibida con elogiosos comentarios críticos en la capital federal y otras ciudades, escribió el crítico de arte Ramón Alberto Pérez. A su parte creativa, Maru Covielo sumó la docencia que ejerció hasta su jubilación en la Escuela de Bellas Artes a Tirio Terrañe de la Universidad de Tucumán. A lo largo de su trayectoria, obtuvo varias distinciones, entre ellas, el primer premio en el Sexto Encuentro Nacional de Paisajistas desde Anfunes, Córdoba, 2002, el premio Medalla de Plata en el primer Salón Nacional de Arte Sacro de Pintura de Paraná, Entre Ríos, 1999, el tercer premio en el Segundo Salón Americano de Pintura, Rosario de Santa Fe, 1996, y fue artista seleccionada en la octava Bienal de Arte Sacro Salas Nacionales de Cultura, Buenos Aires, año 2000. Especialmente lo que me ha llamado la atención es las manifestaciones religiosas del hombre de la montaña, y especialmente Fuerte Quemado. En la década de 1990, Maru Covielo pasó largas temporadas en Fuerte Quemado, población ubicada a la vera de la Ruta Nacional 40, cerca de Santa María, Catamarca, donde comenzó a pintar misachicos y profundizó en el arte religioso popular. Al referirse a sus misachicos, la doctora en arte Celia Terán escribió Covielo es una intrusa del misterio y, como tal, sus figuras no se perfilan sino por gruesos trazos cargados de materia sin definición detallada. Son los burdos brochazos con que recordamos los sueños. Asustada por su actitud irreverente, boceta rápidamente, pero con seguridad e ímpetu creador, lo que percibe desde la penumbra. La suya es una propuesta comprometida y sustentada por un conocimiento del idioma plástico que puede expresar, sin titubeos ni excesos decorativos, un contenido humano profundo y entrañablemente sujeto al sentir de los personajes que lo animan. Los pinceles de Maru Covielo han girado actualmente hacia el paisaje, pero con una mirada más profunda. Gracias. 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 Gracias.